si se puede pero con tiempo hay en different different hair hay que son un poquito quemado el pelo, así que tengo que cuidarlo. Ok. Pero gracias. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, profesora. ¿Y tú? Excelente. Gracias por preguntar. ¿Y el resto de ustedes? ¿Cómo estás? ¿Estás teniendo un buen día? Ok. Nice. Nice. Perfect. I am fine. I am fine, teacher. Awesome. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron la plataforma o todavía les falta algo? I'm finished. Oh, you're finished. Finished, teacher. Yeah. Did you get your certificates already? So, so. ¿Ya bajaron el certificado? ¿Ya lo revisaron? Que esté bien todo, las fechas. El certificado, si no, no lo he visto. El certificado, si no, lo he visto yo tampoco, teacher. Hasta ahorita que usted está diciendo. ¿Será que metí el pie? Ah, ah, es que usted. Ah, perdón. Sí, perdón. Es que ustedes creo que no lo descargan. El grupo que tenía anteriormente, sí, ellos sí. Ah. Como que no lo van a dar certificado, siento yo. Bueno, sí, se los mandan a ustedes, creo que se los, o los tienen que recoger o se los mandan. No sé qué indicaciones han dado. O sea, nosotros no nos han dado ninguna indicación, teacher. Solo nos ha alegrado ahorita. Voy a preguntar porque no sé si el, estoy casi segura que la modalidad de estos son los que lo llegan a traer a la academia. ¿A la academia? Son tres diferentes. No, a la academia. Ellos los imprimen, los mandan a Insafor para que los firmen y Insafor los regresa a la academia. Entonces es un poquito largo el proceso. ¿Dónde está la academia? Está, conocieron el hotel que antes se llamaba Radisson Plaza, la Torre Futura. Radisson Plaza. Sí, creo que está ahí. Sí, sí, sí. En Escalón, donde está la Torre Futura. ¿Pero no es el Crown Plaza ahora? Ahora es Crown Plaza, ajá, que está abajo del redón del Luceiro. Bajando el redón del Luceiro. ¿Le ponemos al Wade? Sí, sí, Wade, sí. Bajando el redón del Luceiro. Llegan rápido. Ahí está cerquita. Ok, vamos a chequear asistencia. Ok, hay un poquito más de la mitad. 19. Yes, so remember, turn on your cameras and say present as soon as you hear your names. So let's start. Adriana Gretel. Here, here. Thank you, Adriana. Aleli Concepcion. Present teacher. Thank you, Aleli. Alta Gracia, Lizette. Alta Gracia, Lizette. Ana Gabriela Correas. Present teacher. Present teacher. Thank you. Ana Karina Orellana. Ana Karina Orellana. Present teacher. Present teacher. Thank you, Ana. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Ana Maria Sass, Bernal. Ana Maria. Present teacher. Present teacher. Ana Reque López. Present teacher. Thank you. Brenda Maribel. Present teacher. Thank you. Brian Giovanni. Present teacher. Thank you. Brian Stanley. Present. Thank you. Carlos Alberto. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alfonso Santos. Present teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto Rodríguez. Present teacher. Thank you. Cristiana Adonai Ramírez. Present teacher. Thank you. Claudia Joana Landa Verde. Damarite Jesús Sandoval. Present. Present. Thank you. David Alonso Valladares. Present teacher. Thank you. Delbert Alcides. ¿Qué estás haciendo? Delbert Alcides. Aquí estoy presente, pero tengo mala señal. Me escuchan. Ay, sí, sí. Gracias. Denis Fernando. OK. Presente. Thank you. Edgar Isaac. Presente teacher. Thank you. Edgar Antonio. I'm here teacher. Thank you. Eduardo Elias. Eduardo Elias. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto. Emerson Alexander. Present teacher. Edwin, be her present. Oh. Edwin. Edwin Ramos. OK. Thank you. Thank you so much. Ya lo puse por acá. Eric Mauricio. Present. Thank you. Erick Zifrido Velázquez. Erick Zifrido Velázquez. Erick Zifrido Hernández. Present. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Present teacher. Present teacher. Erick Zifrido Velázquez. Marcos Javier. Present teacher. OK. Thank you. Quería verificar quién había dicho presente. Thank you so much. So, ayer estábamos con el ejercicio de los poseses. ¿Verdad? ¿Alguien logró avanzar en eso? Nobody. Yes teacher. OK. And Lily did it. ¿Y los demás? No. You didn't do it? OK. So. Let's check your answer. Niño, ¿será que alguien tiene dos dispositivos conectados que escucho como doble? A ver. ¿O será mi señal? Bueno. Vamos a revisar. Vamos a ver el ejercicio. Era de los poseses. Algunos ya lo realizaron. Vamos a ver si sus respuestas están correctas. Y los que no, pues lo podemos ir haciendo en el camino. A ver. Este era el ejercicio que teníamos en el que íbamos a seleccionar uno de los dos poseses que están ahí. Dice el primero ya está hecho para ustedes. Este es, hey, these aren't our clothes. No ours porque pues tenemos inmediatamente después el noun de lo que estamos hablando. Entonces, our clothes. You're right. Or. Or. Ajá, es or porque está hablando de yours. Ok, sería our or ours. Oh. Ours. Ours. Ajá. ¿Por qué ours? ¿Por qué la segunda opción? ¿Por qué ours? Porque está en plural, está hablando de ellos. En plural, es ellos. No, acuérdense que esto no es. Es porque. En este caso es como una conversación. Porque es el nombre de la cosa. De lo que se está hablando. Exacto. De lo que se está hablando. Porque es como una conversación. Entonces, arriba mencionaron la de nuestra ropa. Y entonces, ya no es necesario volver a mencionarla. Ours, entonces. That's correct. Las nuestras están por allá. Las nuestras. Ya no mencionamos el objeto. Entonces, este. Ya. Sería el possessive pronoun. Este ours. Muy bien. Y these aren't. Sería my or mine. Mine. It's mine. Mine. Yes. Mine. Y después mencionamos el objeto. My gloves. Gloves. Sería este. That's correct. Muy bien. Are they yours or yours? Yours. 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 Porque no estamos mencionando el objeto ya. Y lo tenemos al final de la pregunta, ¿verdad? So, la ubicación también. Are they yours? Okay. Muy bien. No. They are not. Mine. Mine. Ajá. They are not mine. En esta oración no se está mencionando el objeto. Pues sería como está repitiendo, ¿verdad? So, that's okay. Ask Sally. Maybe they are. Hairs. 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 Ajá. Muy bien. Maybe they are hers. Al final. So, it's what's this pronoun. No estamos mencionando ya el objeto. No. They are not. Espérense. Ya me perdí. Okay. Tres. La tres. Esta es pregunta, entonces. Whose? 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 Excelente. Ahí necesitamos la question word. La palabra de la pregunta. Whose? T-shirts are this. Are they Ulysses and Pats? No. They are not. Dears. Dears. Ajá. Aquí sí, Dears. Porque inmediatamente menciona el, 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 el noun, el objeto. No, they are not. They are not their shirts. But these socks are. Dears. Dears. Porque lo tenemos mencionado antes el objeto. Okay. Muy bien. Dears. And these shorts are. Yours. 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 Muy bien. Excelente trabajo. Entonces, pues, por el momento nos quedarían acá. veo que comprendieron bastante, agarraron bastante. Este no es un tema tan sencillo, pero pues eso se vuelve a ver más adelante. Así es que that was nice practice y vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a ir al Present Continuous. Estamos en la anterior. Ok, Weather and Seasons around the World. Aquí tenemos el video de Weather and Seasons around the World. Weather meaning el clima y las estaciones. Este es el vocabulario que vamos a ver ahorita. El clima y las estaciones alrededor del mundo y creo que vamos a ver también la conversación. Déjenme compartir el sonido. Aquí está. Ok, let's listen. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's cold. Which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Muy bien. Esto es lo que ahorita pudimos escuchar en el video. Los clima y las estaciones alrededor del mundo. Cuando es, it's spring in Brazil. What is the meaning of spring? Como fresco. Primavera. 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 Ajá. Cuando es primavera en Brasil. It's spring in Brazil. Entonces, el clima ahí es. It's warm and very sunny. So, warm significa. Ajá. Cálido. And sunny. Soleado. Soleado. Ok. Muy bien. Then we have, it's summer in South Korea. What's summer? ¿Qué estación es? Verano. 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 Y es curioso. Bueno, aquí es similar. Ajá. It's summer in South Korea. It's raining. Lloviendo. 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 Está lloviendo. Ajá. So, en verano en Corea llueve. Y it's. Caliente. Caliente. Húmedo. And humid. Yeah, that's horrible. Cuando está el caliente así es horrible. Se siente que se ahoga. Qué raro porque va a estar lloviendo y está caliente. Así es en Panamá. Es lluvia caliente. Es horrible. Lleve y es caliente y aún como húmedo. Entonces, hasta respirar siente uno esa pesado como que se ahoga. It's feo, feo, feo. Ok, we got it's fall in the US. What's the meaning of fall? Otoño. 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 Y también aparte de estar de otoño, es autumn. Otoño. Otoño. Uh-huh. Sí, autumn. Me encanta el otoño en South Korea. Otoño tiene esas dos formas de decirse en inglés. Y es la característico cuando ya las hojas empiezan a caer. Se vuelven amarillas. Uh-huh. That's otoño. Aunque creo que, ajá, lo escribí mal, me faltó una M. Uh-huh. Ok, ahí está. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. That's that. Es la otra forma de decir otoño en inglés. So, uh. O sea que las dos son correctas. Sí. 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 Se puede escuchar como fall o como autumn. Uh-huh. Se refiere a otoño ambas. Entonces, en otoño, en U.S., it's cool. What's cool? Fresco. Fresco. Yeah. It's cloudy. What is cloudy? Ya no vas a hacer tarea. No quiero que te acases noche. Cloudy? Te tienes que levantar. En el inicio de la reunión. Mucho aire. Hmm. Nublado. 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 Con nubes. No nublado de niebla. Yeah, yeah. De nubes. Hay muchas nubes. El cielo, digamos, que se pone cerrado. Hay muchas nubes. It's cloudy. ¿Y windy? Hace viento. Viento. Ajá. Hace viento. Okay. Winter in Russia. What's the meaning of winter? Nieve. Invierno. 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 Winter is invierno. How's the winter in Russia? So it says it's snowing. It's snowing. Yeah. And it's very cold. It's very cold. Okay. Hmm. So. It's, It's just vocabulario. Ay Dios. And then we have the conversation. Luego teníamos la conversación en la que se ocupa este vocabulario. It's really cold. Ahí se las puse en el material, pero vamos a practicar pronunciación. Siempre pues voy a poner el audio para que ustedes escuchan y repiten en casa. Voy a ir haciendo pausas, dándoles tiempo de que repitan. Y vamos a hacer el mismo ejercicio unas tres veces. ¡Oh, no! No, I'm not. It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Questions about vocabulary? Yes, teacher. The pronunciation of scarf? Yeah, exactly like that. Así mismo, scarf. Yes, any other question? La S de snow no se pronuncia. It's snow, snowing. Es que se une el it's y el snowing, entonces se oye como que no se pronuncia, pero en realidad es que se une. It's snowing. It's snowing. Any other question? What is the meaning of let's take a taxi? Cuando decimos let's, es como invitando a una acción, ¿verdad? Como decir, tomemos un taxi. Vamos a tomar un taxi. Let's take a taxi. Es como decir, vamos a hacer esto, pero me incluyo yo, ¿verdad? Let's take a taxi. Tomemos un taxi. O si decimos, vamos a cenar, let's have dinner. Es como invitando a alguien a tomar una acción en la cual me incluyo, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Let's take a taxi. Vamos a comer. Let's eat. Es decir, guardemos silencio. Let's be quiet. Okay. Oh, hagámoslo. Let's do it. Yeah. All right. Let's go. Vámonos. Vámonos. Let's go. O vámonos. Yes. Good one. Any other? ¿Y la pronunciación de Yurkoat? ¿De la Yurkoat? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuat o cuat? Coat. Your coat. Your coat. It's like, oh, your coat. Uh-huh. But my coat isn't very warm. Any other questions? No questions. Como pueden ver, ahí hay varias palabritas de el vocabulario anterior. So, that's nice. Um, any other questions? Si no hay más preguntas, pasaríamos a pronunciar otra vez antes de ir a los breakout rooms. No questions. Okay. Let's practice again. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. So, una pregunta. Eh, donde dice good, y, o como buena idea, lo escucho algo como que falta algo escrito. No. No, así sería. No, decir buena idea es good idea. Ah, okay. Pero es que se, se escucha como otra palabra antes de good, pero no sé, estoy mal. ¿La pronunciación idea es correcta? Sí, es correcta. Idea. No, pero como ahí lo, ahí lo lees junto, ¿verdad? Good idea. Good idea. Tal vez esa unión, good idea, tal vez eso es lo que Emerson pensó que es otra palabra entre, en realidad se une, good idea, good idea. Y este, en la que está originalmente en su material, en vez de decir good idea, ella dice, thanks, Yuli, pero sí, cambia esta palabra, pero al final es bueno porque nos hace practicar esta palabra que a veces, y pasaba bastante que aunque lo practiquemos, al final como están leyendo la conversación, uno está y dice, good idea, entonces como que el español se nos mete acá, entonces sea, practicar y estar, que es que la pronunciación de esa palabra es el mismo significado en inglés como español, pero si es en inglés se pronuncia idea, idea, good idea, good idea, y darle entonación, ¿verdad? para que suene más natural, good idea, good idea, okay, any questions before we go to break up rooms? ¿Qué significa matter? What the matter? Matter es como problema, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el problema? What's the matter? Um, any other questions? Este, cuando dice, but my coat, 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 isn't very, very warm, warm, es, no es muy caliente, warm. Ajá, no es muy cálido, but my coat isn't very warm, mi abrigo no es muy cálido, no es muy caliente. Gracias. All right, any other questions? Okay, let's practice in the breakout rooms and let's stop sharing. Ahorita mismo les habilito y gracias a Emerson que ya mandó la conversación. Okay. You're welcome. Let us see, tenemos 26. Mm. Okay. 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 Gracias. Gracias. OK, si gustan, empiecen dos. ¿Elejan ustedes quiénes empiezan? Yo sería Julia, entonces. OK. ¿Qué más iniciaría con Jenny? Dale. Dale, 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 dale. Bye. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your clothes? No, I'm not there at home. What about your scrap? It's a home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm and I'm not wearing boots. Like stay a taxi. Good idea. Okay, very good. Just remember, acordémonos aquí, it's matter, matter. What's the matter? Mother. Excellent. What's the matter? What's the matter? Excellent. Continue. What's the matter? It's snowing and the wind is very cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not there at home. What's about your scar? It's a home too. Well, you're wearing your coat. Well, my coat is very warm. I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Good idea. ¿Quién sigue? Me atrevió un poquito. That's nice. Así es las primeras veces y entre más lo practican van a ver. Pero estuvo muy bien, solo es práctica y luego van a ir agarrando como más fluidez. Pero eso es bien. No sé qué más sería. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Si quieres. Ya voy. Yo soy Yuli y usted, Pat. Va. Oh, no. What's the matter? No sé. 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 Gracias. 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 Hola, hola, teacher. Ya terminamos. Regresamos para la teacherna. Ya estaba viendo el reporte, estaba anotando a Altagracia y a Eduardo, ya los anoté. No había visto, porque como les digo, cuando estoy pasando listas solo estoy viendo un cuadro de Excel ahí, no logro ver el chat, pero ya los anoté. Y, pues, que bueno, hicieron la práctica de grupo. Estuve al principio con un grupo y lo hicieron muy bien. Acuérdense que tienen el video de la plataforma en donde pueden seguir practicando, pero sí hicieron un muy buen trabajo. Un par de palabritas nada más. Y a los demás, ¿cómo les fue? Muy bien. Very good teacher. Excelente. Y esta conversación también nos llega a introducir el siguiente tema, que es el Present Continuous. ¿Qué recuerdan del presente continuo? ¿Qué recuerdan de ella por bachillerato? ¿Qué son las cosas que están haciendo en el momento? ¿Qué son las cosas que están haciendo en el momento? Ajá. La estructura. ¿La estructura? ¿Qué recuerda de la estructura, Adriana? No, lleva sujeto, lleva el to be, lleva el verbo ing y después va el complemento. Exacto. La estructura muy importante. Y pues vamos a ver el video para no ir alargando esto, ¿verdad? Ya. Ya que pues, nos tocó agarrar un tiempito de la clase para la plataforma. No quiero trazar más. Present Continuous Statement. O sea, ahorita vamos a ver la estructura, como dijo la compañera, cómo se forman las oraciones. En este son Present Continuous Statement. Ahorita nos vamos a enfocar en las oraciones en presente continuo y cómo se forma la estructura, tanto para las afirmativas como las negativas. Entonces, vamos a compartir audio otra vez y vamos a ver. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the Present Continuous. Let me first give the definition of the Present Continuous. We use the Present Continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus the verb to be, 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 plus the verb in its ing form. Subject plus some complement in order to express sentences in the Present Progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, they'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, an and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing, and it's very cold, that's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can, and share them in our discussion forums. Well, as you already saw, it's basically what the colleagues had provided. But we're going to expand a little bit more the information that we have on the present continuous. As I said in the platform, in this case, we're going to be using it for, How the time, the present, continue, actions, progress, things that happen in the moment. The present continuous also is used for expressing the future, but it has to be using a future expression, like to say tomorrow, later, next month, etc. Pero en este caso lo vamos a ver para el presente. Nos explicaba la estructura de las oraciones. Siempre va a ir acompañado de un sujeto y el verbo be conjugado según corresponda dependiendo del sujeto. Hablamos de am, is, are. Ya decíamos I am. Es el único que lleva am. You with are. He, she, it, is. Yes, we and they are. And then the main verb. Luego va a ir al verbo principal. El verbo to be ahí nos está sirviendo como auxiliar. Y luego del verbo to be tiene que ir otro verbo conjugado al continuo. Quiere decir que le vamos a agregar ing. Y luego pues un complemento. En este caso tenemos el ejemplo I am wearing shoes. El verbo que estamos utilizando mayormente es wear. ¿Qué dijimos que es wear? Lo que ya hemos puesto, lo que ya estamos usando, lo que ya estamos usando. En ropa, zapatos, etcétera. Que es el vocabulario que hemos estado viendo. Aquí el verbo es snow, me bar. Pero como es una acción en progreso en este momento, it's snowing. Ajá. It's raining. It isn't raining. Y para hacer oraciones negativas simplemente agregamos la palabra not después del be. I am not wearing boots. You're not wearing boots, etcétera. Y tenemos pues igual dos maneras de contractar. El sujeto con are, you're not. O el are con el not. You aren't. Ok. So esto solo es en la forma negativa que tenemos dos formas de contractar. Y como bien notan acá, el I am not solo tiene esta forma de hacerse corto del sujeto con el be. I'm not. Right. Ya los otros sí. Los otros sujetos sí tienen ambas formas. Y también las conjunciones. ¿Para qué sirven? Es para unir dos oraciones. En este caso se nos plantean dos. Que es and, but y so. Entonces son tres. Entonces and es para agregar información. En la plataforma me pareció que solo escuché dos. Pero bueno. Es and, but and so. Um, and es cuando queremos agregar información. Dice it's snowing and it's windy. Está nevando y está haciendo viento. Ok. So estamos agregando con and. But nos sirve para agregar una idea de contraste. Ok. Dice it's sunny. Está soleado, pero está frío. Son como dos ideas opuestas, ¿verdad? O que hacen contraste. Y el so, este es como para expresar o agregar la consecuencia. Está haciendo viento, por lo tanto, o así que está bien frío. It's windy, so it's very cold. Y el so, este es el so, este es el so. Entonces, ¿preguntas hasta acá? No. No. Ok. Y con respecto al ING, esto tiene unas reglas de spelling. No es que a todos los verbos para hacerlos continuos le vamos a poner ING y ya estuvo. Hay ciertas reglas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver rapidito porque pues creo que ya se nos va terminando el tiempo, pero lo vamos a repasar en su momento. Mañana es la sección 5, seguimos con este tema. Así es que vamos a seguir con eso. Y dice, sometimes are words and in a vowel consonant, for example, get, run, swim. Y lo van a ver que cuando son verbos de una sílaba y llevan este patrón en el cual tenemos una consonante, una vocal y una consonante y llevan estrés. Estrés significa fuerza. Si ustedes pronuncian get, run, swim, sienten esa fuerza de voz, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso y antes tienen este patrón también, tiene que, en donde esté el estrés tiene que estar con consonante, vocal, consonante. Si es ese caso, antes, por eso dice before adding ING, antes de agregar el ING, se duplica la última consonante. Por ejemplo, el verbo get, si se fijan acá, doble T, getting, run, el verbo run, running, se duplica la N. Swim, swimming, duplica la M. Y, pues, luego agregamos ING. ¿En qué caso no vamos a duplicar la letra? En el caso que ésta termine en dos consonantes. Por ejemplo, decimos help. Ah, pero sí tiene la fuerza de voz y tenemos aquí una consonante, una vocal consonante. Sí, pero hay dos consonantes. Entonces, no vamos a duplicar, ¿ok? Solo agregar ING. Help, helping, talk, talking, work, working. ¿Ok? Tampoco si hay dos vocales juntas más una consonante. Por ejemplo, look, read, speak. En estos casos, si hay doble consonante o doble vocal, no se duplica la última consonante. ¿Ok? Solamente que sea el patrón consonante, vocal y consonante. Sí, una consonante, una vocal y una consonante y que haya estrés. Entonces, es cuando se duplica la última consonante y agregamos ING. Tampoco se duplica si la palabra tiene dos o más sílabas y la última parte no está en estrés. ¿Eric? Sí, este, yo tenía entendido un t-shirt que usted dice, que cuando son palabras, sí, ¿cómo que es la palabra? Bueno, lo que le quiero preguntar es de que yo había visto que se dice que cuando termina, como se dice, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Vocal? ¿Consonante? Sí, es la última regla. Ya vamos a llegar hasta allá. No se repite si hay dos vocales juntas en la sílaba estresada o si hay dos consonantes juntas. Tampoco se duplica si son de palabras o verbos de dos o más sílabas y la última parte no es estresada. Por ejemplo, ustedes ven el verbo visit, el estrés está en la primera sílaba, visit, entonces la primera parte es la estresada. Para que yo pudiera aplicar la regla, la segunda tendría que llevar el estrés y llevar siempre ese patrón, ¿verdad? De consonante, vocal y consonante. En ese caso tampoco se duplica, pero hay una excepción, este, ven aquí, begin, el verbo begin, tiene el estrés en la última sílaba, begin, es comenzar, el verbo comenzar. Begin, la última parte es estresada, la segunda sílaba y vean, tenemos el, la consonante, vocal y consonante. Entonces, en este sí aplicamos la regla duplicando la n, que es la última consonante, beginning. Tampoco la vamos a duplicar, como decía Eric, si el verbo termina en y o doble b. Por ejemplo, bye, igual, si se fijan, sí, lleva, decimos, ah, sí, pero no, termina en y y no hay ningún estrés. Bye, enjoy, snow, ok, si termina en y o en doble b, no se duplica. Entonces, básicamente, solo tener en cuenta estas, son que cuatro reglas o cinco y ya, ya vamos. Eso es el caso que se pregunten, ¿y por qué me sale mal? Es porque a veces necesitamos duplicar alguna consonante y no lo estamos haciendo. Entonces, ahí entra la importancia de las spelling rules. Esto, lo mejor que se puede hacer es agarrar una lista de verbos y conjugarlos. Si podemos hacer algunos ejercicios el jueves, lo vamos a hacer para que vayan practicando con estas reglas. Pero si no, pues le voy a mandar material adicional o enlaces para que ustedes lo puedan practicar. ¿Preguntas? En algunas palabras, teacher, perdón, que veo yo que tiene agregado el ING, es pura casualidad, porque hay unas palabras que no terminan en ando ni endo, por lo menos una palabra que tengo es setting, que es configuración, parece, y sí tiene ING. Entonces, para mí sería. Son ajustes, ¿verdad? Entonces, es un nombre, no es un verbo. Ok, gracias. Any other question? Cualquier pregunta que tengan, pueden aclararla, ¿sí? Y no siempre que vean ING significa que es un yando, endo, como decía Eric, no siempre es eso. Los gerunds, que son los que conocemos como gerundios, ¿verdad? Se nos, nos los enseñaron en la escuela, los gerundios, que son los que terminan en ando, endo. No siempre son verbos, también tienen otras funciones. Los gerunds pueden ser el sujeto de una oración. Por ejemplo, si yo le digo, fumar es malo para tu salud, el verbo fumar sería el sujeto de la oración. Entonces, cuando es el verbo, el sujeto de la oración, se le pone la ING, se hace gerund, y no significa como que digamos, fumando es malo para tu salud, ¿no? Eso sería como un matato, ¿verdad? Smoking is bad for your health. Ajá, entonces ahí está cumpliendo la función de sujeto de la oración, y se lleva a gerundio, y no es precisamente el tiempo continuo. Para hacer un presente continuo, necesitamos el verbo to be antes del verbo principal, y pues, obviamente conjugado con ING. Y es muy importante la práctica, porque cuando estábamos en clases presenciales y nos tocaba revisar exámenes, nos pasaba que a veces la gente olvidaba poner el verbo to be. Sí, hacían lo del ING y todo, pero omitían el B y es parte de la estructura. Entonces, ya era punto malo. Y así, so, vamos a practicar con este present continuous statement. So, ¿qué van a hacer acá? Van a leer la oración y ver que podría darle sentido agregar el verbo be más un verbo principal con ING. Por ejemplo, teníamos my sister, y dice TV in the living room, entonces lo que mejor puede acomodar ahí es poner watch. My sister is watching TV in the living room. Teníamos Mrs. Smith English to her student. Entonces, ¿qué puede ir ahí? Is teaching English to her students. Excelente, yeah, thank you, Adriana. Mrs. Smith is teaching English to her students. Pueden irlas escribiendo en el chat. ¿Por qué dice for a bus? I am waiting for a bus. Estoy esperando un bus. I am waiting for a bus. Good one. My friends are waiting for tennis. Waiting for tennis. Playing tennis. Me parece muy buena opción. My friends are playing tennis. ¿Cómo nos puede hablar así? If I maybe it's not raining. Excellent. It's not raining outside. It's sunny. ¿Algo más que se les ocurra? Está bien esa. It's not raining outside. It's sunny. A veces llueve y está soleado. ¿Qué otro podría ser? No está... Como decíamos, nublado. Ya se les olvidó. Retrendo. No, acuérdense. No, nublado. No, nublado. Windy. 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 Winter. Windy. No. ¿Claudy? ¡Claudy! 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 Ahí se los puse. Podría ser, it's not cloudy outside. No está nublado afuera. It's sunny. It's not cloudy outside. It's sunny. Muy bien. And number six. The cat... Is... Is... Eating. 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 Eating its food. Very good. The cat is eating its food. Now, my husband is... 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 Uh-huh. Good. Podría ser cooking. I don't know. Yeah, my husband is cooking in the garden. Working. Working, uh-huh, también. My husband is working in the garden. He's playing in the garden. Uh-huh. Muy bien. Number eight. I am not... I am not... I am not... I am not going... I am not going to go to today. I am sick. Number nine. Kathy is very tired. Kelly is very tired. She is very tired. She is sleeping. Good idea. Muy bien, Brent. She is sleeping. Kelly is very tired. She is sleeping. Uh-huh. That can be... O enferma. Enferma, pero no sé cómo se dice enferma. She is working in the garden. Sick. Sick, también. Ajá, sick. Se podría sick. No tendría que ir de un solo el verbo ING. Claro. No. ¿A dónde? O sea, la acción, al final. No, no, no. Para eso sí no podría ser sick como... Porque ese es un... No, no podemos decir sicking. No es un... Es un estado. Es un asetido. No es un verbo. No, no. O sea, mi pregunta... O sea, yo sé que tendría que... O sea, mi pregunta es si... O sea, en general tendría que ir un verbo al final. O de un solo se puede el estado. No. Cuando son estados es... Creo que nos confundimos con la ocho. So, I am not going to school today. I am sick. Ok. Aquí dijeron Kelly is very tired. She is sleeping. Ajá. Porque si decimos she is sick, entonces ahí sería presente simple, que no es la idea. Estaría bien decir que él está cansada, ella está enferma. Pero la idea ahorita es practicar en continuo. Present continuous. Yes. Y number 10. My neighbor is busy. She is... She is... My neighbor... Her yard, su patio. She is... She is... She is... Recortando, ¿cómo se dice? Uh... Pardon? She's... She is... Playing in her yard. Okay. Um... Playing... Cleaning... 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 Ajá, tal vez cocinando en su patio. Cooking, she's cooking in her yard. That can be a good option as well. ¿Teachers significado de neighbor? Neighbor es vecino o vecina. Ok. Ok, bien. Excelente trabajo. Lo que pueden hacer después es escribirlo, ¿verdad? Volver a hacer el ejercicio escribiendo para que tengan una práctica adicional. Ahorita lo hicimos así rapidito para cubrir, practicar un poco más. No escribimos, pero pues lo pueden hacer ustedes con más tiempo. Y para mañana seguiríamos con las yes, no questions. Siempre presente, continua, pero preguntas. Ahorita ya vimos cómo se hacen las oraciones, la estructura. Y ya hicimos una pequeña práctica haciendo oraciones en presente continuo. Para mañana seguimos con yes, no questions. Y pues vamos a iniciar la sección 5, en la que es el mismo tema, pero le agregamos el tiempo. Vamos a estar aprendiendo o practicando cómo decir la hora en inglés. ¿Ok? So, thank you for joining. Espérenme. Ya me voy. Nah. Tengo que revisar. A ver si no se me ha quedado alguien que lo tengo aquí como que no está. Y sí se logró conectar. Entonces, vamos a revisar. Los que mencioné es porque los tengo como ausentes. Porque tal vez no estaban al principio cuando pasé lista o no escuchamos. No tengo a Ana Leticia Navarrete. Hello. Thank you. Se conectó entonces. Thank you so much. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alberto Mendoza. No se conectó entonces. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. Claudia Joana. Y tengo a Erick Zifrido Velázquez. Que no lo tengo present. Está como ausente. Erick Zifrido Velázquez. Ok, entonces no se conectó Erick Zifrido. Los demás pues no los mencioné. Estaban conectados y pues se mantuvo la asistencia. Gracias a todos. Recuerden terminar la plataforma mínimo es 80% y cualquier pregunta que tengan. Estaban, háganla saber y pues ahí vamos a estar pendientes cualquiera de ayudarles. O sea, that will be for today and. Ajá. Este, cómo saber que si tengo el 80% o más del 80% porque yo ya envié todo. Pero no me aparece, o sea, como el, como, como el porcentaje. O después lo dan o cómo es. En donde dice PROGRESS, hay un, así en las letritas azules, hay una parte que dice PROGRESS. Ahí le da click y ahí va a ver el estado de sus calificaciones. Ah, perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Okay, bye. Have a good day. Good night. Good night. Have a good day. Have a good day. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. See you tomorrow.